Con respecto a la evolución de las exportaciones, en 2023 también dialogamos con el consultor Diego Ponti. Estamos sorprendidos en parte porque rosa el millón de toneladas, que vendría a ser un número de referencia objetivo, si se quiere, que está en la imaginación de todo el sector ganadero de llegar al millón de toneladas. Bueno, la verdad que el número es muy próximo. Hay que tener en cuenta los detalles después metodológicos que incluye todo lo que tiene que ver exportación de hueso, con lo cual si vamos realmente a lo concreto estaríamos entre un 10 y un 15% abajo. En los últimos dos o tres años, con la emergencia de China en el mercado internacional y la exportación de hueso hacia China, se contabiliza ese hueso hacia ese destino, con lo cual se amplía un poquitito el registro. Pero la verdad que es un número bárbaro, entendiendo lo que fue el 2023, porque estamos hablando del pasado, no estamos hablando del presente ni del futuro, con todas las restricciones, con los derechos de exportación, con los siete cortes que no se podían exportar, con las limitaciones, los sistemas de cupos y demás, que básicamente entorpecían todo el comercio internacional. El tipo de cambio atrasado, un tipo de cambio muy pisado durante todo el año, que hizo que Argentina pierda competitividad en el mercado internacional. Sin embargo, el país tuvo una performance bárbara y esto alienta a pensar que 2024 tendrá un piso interesante, de un millón de toneladas. Se podrá crecer más, seguramente un poco más, pero de a poco, porque de nuevo, el nivel es alto en función de la producción de carne de Argentina histórica y vamos a hacer un año de una mayor recuperación de stock, donde no va a haber abundancia de novillo, donde va a haber menos oferta de vaca, porque mejoraron las condiciones climáticas y porque el novillo de hoy es el terreno recriado que no estuvo el año pasado, con lo cual ahí va a haber un cuello de botella que a su vez va a ser interesante esos precios para los productores. Es decir, ¿dónde puede estar la clave del negocio 2024 en el corto plazo? Bueno, novillo y vaca seguramente van a ser dos categorías que se van a defender muy bien por mejores condiciones comerciales hacia afuera y menor oferta productiva hacia adentro.